CREÍMOS QUE NOVIA DE ALLÁ Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Rularse querían de mí ¡Ay! Vaya quien dijo miedo Si para morir nací A mi voz les contaré Una acción particular Si me quieren se creen Si me olvidan se olvidan Y solo orgullo tengo Que al aire le sé rogar ¡Ay! Y la chancla que yo tiró No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se creen Si me olvidan se olvidan Y solo orgullo tengo Que al aire le sé rogar ¡Ay! Y en la chancla que yo tiró No la vuelvo a levantar ¡Ay! 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 ¡Ay!